Empezamos con Gritito Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que al día de hoy estamos ya empezando el viaje que les había contado por TikTok que nos vamos, me voy a Estados Unidos y lo que nunca he conocido la laguna de Yamo y aquí les voy a dar una vistolina Ahorita el aeropuerto está super fácil, tal vez porque es medianoche y no sé si me escuchen pero ¡Vamos bien! ¡Gracias! Ahí ya veo mi puerta Ahí está mi puerta es la A6 y ahí está ¡Gracias! Ok, esto es una pista de carreras, ¿o qué es? Está mi cuerpo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias! es el cielo que comimos ya nos pasamos las nubes no, mira esto wow ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Perdón que no se les grito pero no puede ser. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡No puede ser temblando! ¡Oh, Dios mío! Mira, mira cómo se está haciendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.